Muy bien, y en este momento tenemos una noticia bastante importante, Gisela, y Televidentes, porque estamos haciendo historia. Telecafé hace historia. Sin lugar a dudas, el 20 de agosto quedará marcado en la historia del canal regional Telecafé. A partir de mañana, comenzamos oficialmente nuestra transmisión especial en DirecTV, el cable operador internacional más importante de Latinoamérica. El 20 de agosto pasará la historia para el canal regional Telecafé, pues será el día en que luego de importantes gestiones, se logrará llegar con nuestra señal a la parrilla de DirecTV, cable operador internacional que cuenta con más de 1.200.000 suscriptores en todo el país. El televidente de hoy es un televidente extremadamente exigente, exige mucho más contenidos, mucha más calidad en la imagen, y nosotros como canal regional ofrecemos una gran diversidad de imágenes, y no solamente de imágenes, sino le podemos brindar al televidente, no solamente el eje cafetero, sino ahora que estamos en la parrilla de DirecTV, vamos a poderles ofrecer todo lo que en contexto significa la región cafetera. Este objetivo se logra gracias al trabajo incansable de la doctora Gloria Beatriz Giraldo Incapié, quien desde que asumió la gerencia de Telecafé, trazó como principal objetivo llevar la señal de Telecafé a DirecTV. Nosotros estamos muy satisfechos por la labor que hizo la doctora Gloria Beatriz Giraldo Incapié como gerente del canal, estamos muy contentos y celebramos enormemente que podamos en la actualidad pertenecer a esta parrilla internacional de DirecTV, no solamente por lo que eso significa para nosotros como canal, sino por la gestión misma que hizo la gerente del canal, y fue una gestión muy aguerrida. Inicialmente, la señal de Telecafé será compartida con el canal TRO y canal 13, y se podrá disfrutar de nuestra señal entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche en la frecuencia 144.